No, que yo estoy filmando este, coño y ese de quién es? La cácara gris le dice yo, suave. Porque ella está arretrando el carro. Mira los corredores, haciendo fila. Esto está lleno de gente. Ah, pero yo solo no queda mucho carro, parece. ¿Y dónde estamos? ¿Este es el área VIP? No, es la ambulancia que está ahí. ¿Dónde está el área VIP? Nice to meet you guys. Take care. ¿Te estoy diciendo que están saliendo envenenados? Yo soy allá. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es el primer país? ¿Ya le he hecho? ¿Samsa? No, 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 no